Me recomendó un suscriptor que me ponga aquí una pizarra Me voy a poner una pizarra un día de estos Me voy a levantar y a cada gilipollez que preguntéis O digáis, me levantaré y diréis Vale, chavales, hoy La diferencia entre Multisilábicas, Workplace Métrica, One, Two Vamos a reaccionar a Filósofo vs. Drows Me gustan más los Drows Filósofo vs. Drows Drows vs. Filósofo Federación de Caofreestyle Colombia Vamos a ver que tal este enfrentamiento internacional Dentro vídeo Ah, está buena hora de los personajes, ¿no? ¡Wop! 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 Chavales, ¿por qué el Rey Misterio está hosteando la batalla? Dos, uno, Diz... ¡No se detiene pero viene el ritmo! Es que se desate, causo un cataclismo En cambio yo te causo un cinismo Te causo un sismo, sigo siendo el mismo Soy el que meta la meta al metabolismo Porque viene siempre ya con el mecanismo Este viene siempre ya se digere porque este nero no puede tener este veredicto Mira como rapeo bien, porque tengo el sacrificio a vibrar Obvio te mando de un oro y fisio Porque hago el juicio final Ey, yo soy el juez y el asunto Que yo te estoy involucrando justo Te estoy matando a ti por corrupto Enseñando como el juez el asunto Pura estructura sin sentido no me joda Cada vez que yo rapego yo le digo no que es moda Porque tengo estilo bueno que te suena Pero sabes que yo mato que esta puta porquería Te vas paliciado de Colombia hoy en día Y eso fue por juzgar al corrupto Que no debías, ¿quién diría? Que mi flau suena bueno y no tengo que rebuscarme estructuras Porque yo puedo rapegar bien, puedo meterle free tail Por eso sabes que es cultura Con esas estructuras de mierda que te rebuscan en esta estructura ¿Sabes quién lo está juzgando? La literatura La literatura de nuevo, literatura como me despego Ahora me relajo porque estamos bien altos Pero yo vengo en el juego Cada vez que yo improviso a ti te diviso Y cuando muevo el dedo creo que soy como un juez Porque antes de matarte abro un libro con fuego Ya no puedo hacer mi desayuno Escuchando tu stream que se haga Porque estoy de lo más tranquila Y luego dices quiero mi pinga en tu culo Que se escucha en toda la puta casa Así por la cara de la ganada Muchachos, chat Vamos todos, todos juntos Yo quiero mi pinga en tu culo Buenísimo Que yo te rompo en este track Sueno violento que yo le meto Cuando yo vengo en la instrumental Yo no juzgo a artista Pa' que juzgar en Colombia Ni que yo fuera uribista Pueden ir en filo El corrupto en la fruta Así que tu disfruta Que yo concuerdo que el dentro te pierdo en la ruta El drosset viene pa' romperte la nuca Denme palmas Que yo soy el descendido por palmas injustas Bla 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 Los raperos hablaban Bla 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 Yo digo bro, habrá dicho una locura hermano Bla 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 Pero no decían nada Yo tengo flutes Una, una, una y otra vez Que yo soy el veredicto Estoy listo ¿Por qué te mato cual juez? ¿Cuáles aplausos injustos? Si a ti Nitro te ganó Teorema te folló El menor te clavó No es por votos injustos Maricón Todo juez corrupto Se cree sabio En su propia opinión Y está bien descendido carnal Muy superior el filo, eh Y ahora vas a descender de la que hay un liga profesional Te voy a descender al infierno Al inframundo Te voy a mandar Y por traicionero Que el último círculo El que vas a pisar Bro Muy superior el filósofo al Drose, eh Pero muy superior Gracias NGV Gracias por los dos meses La bendición papi Buena base Porque eres tan fácil de derrotar De derrotar Porque te pretendo en la rotonda derrotar O sea que yo soy fácil de derrotar Tú no giras como el mundo En un segundo te has de derrotar ¿Por qué rebuscas tanta estructura? Porque le busco tanta estructura Porque algún día tú te pondrías en mi lugar ¿Sabes por qué yo le busco tanta estructura? Porque la filosofía Que el diría que se alimentaría en literatura ¿Es bueno cambiar las tildes para rimar? Que grande el filósofo Las preguntas que le está haciendo Que en verdad son punch Tres preguntas Tres punchlines ¿Eh o no? Tres 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 Preguntas Tres punchlines, bro Un tre Literal Muy bueno el filo, eh ¿Es bueno cambiar las tildes para rimar? Las tildes para rimar Es por eso que yo hago arte Te cambio las tildes Un guanchot y te pego un ganchot No es cambiar las tildes Tontos Se llama asonante ¿Por qué no la sigues con la...? Verdaderamente no se llaman asonantes Verdaderamente eso no son asonantes Asonantes yo siempre os digo que es Rimar las sílabas Pana Para Consonante rimar Para Y seguir la terminación Ara ¿Entendéis? Barra Para Cosas así Lugar Lugar No es asonante Es cambiar la tilde Eso es otra figura retórica Claro Consonante es dispara para Asonante es Pana para Ya está Asonantes son vocales Corta Pero cambiar Hay una figura retórica Que siempre se me olvida Figura retórica Rimar Cambiando Tilde Diástole La diástole Creo que es la diástole Es drújula Estructurar Eso es Eso es la diástole O sea no son asonantes Lo que pasa es que claro Como al final el rap Y la patea No hay como un Ideario No hay como No es tilde Es acentuar Tilde y acentuar es lo mismo Como no hay un Un algo al que acudir No hay como Algo pautado Y profesionalizado Acerca de De los nombres No hay teoría Hay solo práctica Pues claro La gente confunde cosas Hasta los propios freestylers Tildes y acentos Es lo mismo A lo mejor En En Lo diré yo Coño En latinoamerica es distinto Pero al final Acentuar el acento O acentuar la tilde Viene a ser lo mismo Son sinónimos No hay No hay teoría Entonces hasta los propios freestylers Confunden ciertas terminologías Como que es un asonante Y eso no es un asonante ¿Sabes? No es un asonante Es una figura Literaria Y es la diástole ¿Por qué no la sigues con la terminación? ¿Por qué yo sigo con la terminación? Es porque yo soy como Dexter O sea, loco de la mente Con determinación Es porque en tu mente Practico una exterminación ¿Por qué vendes tanto humo? ¿Por qué vendo tanto humo? ¿Por qué en el saumerio mismo me lo fumo? Es por eso que yo vengo tanto humo Es porque me pengo una calada Y enfrente tío presumo ¿Zumería o Darwin? Darwin Darwin No me la querían dar Entonces voy a darwin Darwin En final, en final Mi mar fin Tú te vas a morir Solitario como Stalin ¿Por qué quieres que te griten las fases? En las fases Ni siquiera le entendí Lo que me dijo dentro de las fases Pero si no es el filósofo Hacen lo mal los kickbacks Por eso no me supera a mí Haciendo buen freestyle ¿Por qué en Chile no lo hacen? Hey, pregunta mejor Y deja de dejarla al padrón Ahí le deberían bajar puntos Porque yo soy el juez Y él como pregunto mal El tonto es un corrupto ¿Cómo quieres que te pregunte? ¿Cómo quieres que te pregunte? La misma manera El mismo dardo que le achunte El Drosser se nota Que está como bastante fuera Del circuito de batalla Porque el kickback Por ejemplo Que es algo que están practicando Mucho los freestylers ahora de élite Porque se va a quedar este formato Está como Lo hace muy distinto al resto Y no lo termina de ejecutar bien Tiene algunos momentos Pero no lo termina de ejecutar bien El Drosser ¿Cómo quieres que la comida Yo la disguste? Es el mismo pensamiento Que en tu nuca Yo ya lo involucre ¿Qué pasó con Nitro? ¿Qué pasó con Nitro? Que con el Nitro Ajenos y con Nitrógenos complico Agarro el micro y lo identifico Que te agarro el fin En fin, yo te intensifico Última pregunta ¿Por qué pierdes tan lento? Ey, ni siquiera sabes Lo que decías sin respeto Es la última pregunta Yo le gano al filósofo Lo acomodo yo Como no Lo mando hacia el psicólogo ¡Hey! A ver qué tal el filó Buenísima, buenísima 3, 2, 1 F Buenísima, pero me toca Lo hace Compare Y le pones un 4 Vaya gilipolle Más grande acabas de decir Compare Flow No hace lo que hace el Drosser El Drosser lo que hace Es estructurar las palabras Y hacer wordplay Mientras tanto Compare lo que hacía Son multisilábicas Muy largas Muy largas Por eso son multisilábicas Y no one two Porque cogía tantas sílabas Que son multisilábicas Venga, es tonterías De verdad, eh Me recomendó un suscriptor Que me ponga aquí una pizarra Me voy a poner una pizarra Un día de estos Me voy a levantar Y a cada gilipollez Que preguntéis O digáis Me levantaré Y diréis Vale Chavales Hoy La diferencia entre Multisilábicas Workplace Métrica One two Todo esto son skills Pero no son lo mismo Son cosas distintas Son diferentes métricas Me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar Hacer un curso Como Danger y Asesino Para hacerlo de verdad Y hacerlo Hacerlo presencial y online Porque es que de verdad No, no Sí, o sea Hablando en serio Hay mucha gente Que no lo sabe Más allá de la gente Esta que dice tonterías Hay gente que verdaderamente No sabe esas diferencias Que es una multisilábica No sabe lo que es Hay gente que no sabe Lo que es Entonces Ojo que el día de mañana Tú ni sabes diferenciarte De acento Bueno Tú lo que eres Simplemente es Retrasado Señor Satma Con lo siguiente Pesamos Chi, chi, chi Dice ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¿Por qué no sigues ese compás? Si haces las preguntas tan mal No eran el compás En la primera Tenías que pegar Ahora me vienes a criticar En el templo Te caes del compás ¿Qué quieres predicar? ¿Con el ejemplo? ¿Qué se siente Que te ganan en tu formato? Yo no sé Porque la verdad A mí no me has ganado Novato Además Yo voy bien primero En esta liga influyo A mí me ganan en tu formato Tú desciendes en el tuyo ¿Quién te ganó? ¿Un doctor o tu mente? De pronto mi mente Y un doctor que hay metido siempre Porque soy un loco Y también soy elocuente El lóbulo parietán El doctor Y el lóbulo derecho Es indigente ¿Por qué todas las llordas Que llevan son falsas? Ay, ahora yo no te escuché Besa el salaboz ¿Y qué te pasa? Para mí Tú no eres una amenaza Los más ratas de Chile Son los políticos en mi casa ¿Por qué te la gritas tanto Si ellos no la gritaron? Déjame terminar con paz, hermano No te vuelvas a meter ahí, gusano Que ellos no la gritaron en el momento Tengo mil personalidades Me basta con los gritos que hay adentro Pero en el filósofo lo hace mal Se lo hago mal de vuelta ¿Qué fue esa mierda? Si ni contesta Te pidieron preguntas No te pidieron propuestas Ya ves como tus preparadas Quedaron expuestas ¿Por qué tus blin-blines no brillan? ¿Por qué tus blin-blines no brillan? Habla como hombre Por favor Tírame algo del under No eres representante Tú solo eres nombre Pero eres como Uribe Ante el problema se esconde ¿Por qué te enojas si gritas o si hablo bajo? Porque deberías hablar como un maldito hombre, carajo Es más, compañero MC No solo como un hombre También como una mujer albañil ¿Qué te crees tú en esta vida? Pues hacer freestyle, malparida Además, te rompo el útero Tú no eres freestyle Tú eres carita y números ¿No esperaba más de ti? Yo también, mi bro Pero si se dan cuenta Ninguna me preguntó Todo lo propuso y todo se lo inventó Está cayendo del puente que él mismo creó Última pregunta ¿Qué se siente perder con el príncipe? Yo no sé, sensei Tú no tienes cara de príncipe De princesa gay Se siente bien perder con el príncipe Pero me hubiera gustado ganarle a tu teo rey Ok, ahí se acaba Un poquito flojo ambos en el kickback Coloral, pelicanal Filtrando y dando un mal ejemplo al chat Es verdad, vamos a banearlo Ah, va ahora el incremento Tres, dos, uno Dice Es la chica de Rápido y Furioso El Rapidito ¿Saben por qué? Porque es la perra del Nitro A cada rato me dice del Nitro Yo le gano una final nacional Así que no me complico Ah, y cuando tú hablaste de Maritea Por supuesto Tú hablaste de Maritea Y nadie te criticó el puesto Pero tú no eres ni Teorema Ni Nitro Ni Kaiser Tú eres el repuesto De tu propio repuesto Ey, valle este Tú te pierdes y te asalto Te enseño a navegar en mi mar Y te analizo en el barco Ey, con mi filósofo cante Que es muy hardcore Te enseño el que al pedir No pienses en mañana tanto Ey, ey Que mierda me tiraste Por favor, si yo lo asumo Parece Hitler en medio de los judíos Porque grita cuando les vende humo Yo no soy ilógico Soy el incesante Mi ritmo es incógnito Porque es perseverante ¿Cómo no? Tres, dos, uno, ocho Hagan los ocho en verdad Me toca contra Drose Y esa es la realidad Es la torre de Pisa esa niñita Pura estructura de buscadas Y todas dulcecitas Ey, ey Espera que vengo yo, marica Acomódate al formato Por eso es que no me explica Además, espérate que estás en la ronda Y no me levantes mano Que estás en Colombia Hiciste, hiciste un patrón más tonto Lo hago en el parlante Yo soy en Colombia Entonces vengo a enseñarte Que yo soy ilógico Y que sueno perseverante Y que me estoy follando aquí Con código al próximo representante Ey, ey, ey Hizo un patrón más Soy el que lo saco Y lo mato acá El literal, esta es mi verdad Si no me moda, el incrementa, ¿eh? Porque te corté las manos Mandela, no hay libertad ¡Mani! ¡Pura mierda, cabrón! ¡Pura mierda lo que está tirando! Y cree que hace redacción Parece un asesino en serie Gringo el maricón Porque les vendió humo En la misma terminación Se las explico el otro martes Flow que viene en arte Por eso viene cual René Descarte Pero sabes que es muy grande Cuidado con los gritos que genera No pensarás que son Kaiser Y eso es verdad A él se la gritan Solo porque es internacional De nuevo este tonto Le rompo el útero Soy la matemática Porque me follé los números Soy el que presume Nevernames El que siempre viene Que lo hace No detiene El que tiene todos los quienes Obvio soy clandestino Un puto asesino en serie Te hago bajar a la alcantarilla Aunque el día tenga intemperies Linda, linda, linda Linda, linda Ufff Ufff Que buena esta última intervención De Drose Madre mía Que buena brother Que buena brother Muy buena esa de Drose Que enfermo Pero tú te descartas Así que no me descartas Que antes de sacar la manga Yo tengo leído el knife Ufff Que buena brother Que buena brother Si los destellos del Drose Son una locura hermano A nivel Métrico, estético Y de skills Estético en el beat No me gusta nada Le incrementa el mod este No me gusta bro ¿Otra vez? Y ahora al revés ¿no? No me gusta nada brother Porque claro Tienen que estar también Los freestylers pendientes De como va el formato Si se reduce Si se aumente No me muero Ya saben como empezar El personaje de filósofo En la batería Me queda hasta mal Es como muy provocativo ¿no? Como en plan ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres? No eres nadie ¿Chos? Están parejos Están parejos Para mi ahora Antes al principio Están mejor filósofo Ahora mejor Drose Están ahí No te digo Sí No te digo Pero sí No te digo Una mas Muy buena idea eh Dale Dale Líneas Ya Eso si es decir de verdad Por favor con mi flow que no te da plena Rappear bonito y no decir ni mierda en la escena Es como intentar masturbarte con una mano ajena Y me estas llorando con la FMGS pero aquí no son los mismos jurados Bardo los saludo aunque algunas veces me haya fallado De pronto algunas decisiones a mi no me han gustado Pero con ese milloncito de pesos que pagaron todos tienen que tirar por ese lado Demasiado nivel, demasiado nivel Este no lo puede ver Yo lo mato dentro del decibel Le enseño una una y otra vez Este es tu duda yo la agotare Dimo porque tengo mas fluidez Cuando poesías hechos maradonas y poesías maradonas Entonces hago Ramona de pelea Ves 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 yo lo mato Y más puro juro que yo lo desato Si Yo te vine a matar aquí sin plata Yo te vine a matar ratatata sin contrato ¡Ay! ¡Tatatatatatata! Tu veo de aprender pero dentro de este mapa Tu manera de seguro ya viene insensata Este ya te mata Blanca serán corbatas Otra vez Ocho compases Y de nuevo no me dijiste nada Que mierda de estructura Que te viene con censura Yo también hago estructura Aguero Ya ve que la perra no dijo nada Como le respondo Estoy leyendo braille con las diez huellas quemadas ¡Ho! 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 ¡Oh! Porque no ha dicho ni mierda desde que tu ti comenzaste Que flow que te suena muy bueno Te pego por eso que aquí te cagaste Por eso es que sueno cool ¡Que chimba mi costumbre de meterle la verga a campeones de Red Bull! ¡Ay! ¡Ay! Y con inocencia No voy a decir ninguna métrica o estructura La dura que me salen en mi por inercia Es que cuando... No voy a hacer ninguna estructura Alsodroses No voy a decir ninguna métrica o estructura La dura que me salen en mi por inercia Es que cuando yo la pienso en la conciencia Se transforma en la boca y sale por la lengua Ey, te voy a matar con la esencia Y te metí tu puto a conciencia Ya ves, ves, ya te trabaste aquí No estás diciendo nada, te veo un poco triste Te veo mal, no te veo rapear Te veo que eres triste Creyó que ganaba en Colombia el puto rapero Que es chiste, díselo estigma No mames, te la crees A Chile, mi amor Fan, fan Fan Ahí está el filósofo Aprovechando la vaina, ¿no? Dale Una reciclada, claro que sí El tirola en Mississippi recicló de otro país ¿Qué le puedo decir? Y reciclado tu rebelde Y reciclado tu skin Gracias, Jota BT1940 El nivel actual de varón Guay La verdad, bastante cool Ay, 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 señoras y señores No me mola nada este formato, ahora De incremental Se pierden mucho los freestylers Ya está Te recuerdo Hay que votar Yo votaría el filo Muy pareja Pero para mí es del filo Van a contar desde 5, 4 3, 2, 1 Y tenemos una réplica Pensaba que iban a votar a alguien Cuando han dicho decisión directa, digo Pues votarán al Drosser o votarán al filósofo Bueno Bien Comprable Libre Vale Libre Libre Bueno Señor Stigma Señor Drosser Libre Pues 4x4 y se matan, ¿no? Libre Como les decía a Stigma y a Drosser Libre en Colombia significa sangre La pregunta Es fácil La respuesta también Si usted quiere sangre, diga sangre La gente quiere sangre La buena parce Queremos sangre Queremos sangre Pues quítese la piro ¿Te imaginas? Pues quítese la Listo 4x4 Arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba para Chile, cabros Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Quién empieza? ¡Ah! ¡Que empiezo yo! ¡Espera, espera! ¡Vamos, vamos! Muy subpane, ¿eh? Ok, vamos a elegir uno más Ahora sí que me está hidratando Me está hidratando Disculpa que acá hay más altura Estoy bien, estoy, estoy Que acá hay más altura, ¿sabes? Máximo respeto Y con ese mismo respeto Los invito a subir Que acá hay más altura, ¿verdad? Cállate, pelicano, tío Es un mella Gracias Gracias por banearlo Una mano arriba, una mano arriba Venga, va, ahora sí que sí Vamos para allá ¡Cállate! 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 ¡Sangre! ¡Ey, ey! ¡Ago métricas que son infinitas! O sea, soy como Charlie Manejando un Cooper Mi hierba es pura o no Que como Marley Súbete Morirás en la luna Como el puto Bradley Cooper Me muero como Bradley Cooper Es verdad Pero muero en la luna No en esta tierra de mierda Así que hay algo que recuerda El mundo no es mundo Si lo encuentras entre unas piernas En suceso no hay aguante No hay regreso y me encuentre Mi ritmo es espeso Porque suena con aguantes Ey, yo mato a cuatro Aunque le di aguates Hoy día no ganas la batalla Ni con yesos los guantes Ni con yesos los guantes Y es la verdad Pero sabes que yo lo mato en el templo Me puse hueso en los guantes Y me jodí los dedos Después me quité el yeso De los guantes Y terminó yeso en su cuerpo Yeso en su cuerpo Yeso dentro de mis manos Yeso dentro del encéfalo Yeso dentro de tu cráneo Ey, gané la Red Bull La FMS me la han quitado Estoy acostumbrado a batallar En contra del jurado Mira, bueno Sabes que yo to te trepa Yo gané una nacional Puesto en la cabeza de Pepa Gané una nacional Con mi cuarto muerto mierda Métete tu Red Bull Porte tú donde te quepa Te gano en las instrumentales Versos bestiales Salen paranormales Para formar bestiales Estado en ocho países Y en mates Y en ciudades Las nacionales que ganaste No las conoce nadie Si no las conoce nadie Y es verdad Pero sabes que esto viene en la realidad Es como Messi en la barrera Todo lo conoce Tras la sombra de alguien más Muy buena Muy buena línea a los demonios que tuviste te los explico con rimas cruz y foca jesús con cruz invertida con cruz invertida y eso es la verdad pero sabes que viene con vocablo con cruz invertida no sabe que lo que hablo hasta jesús es malo visto entre los ojos del diablo vaya cierre bro los mejores picks los tiene filósofos pero dross ha sido más constante creo que esta réplica del chileno se la lleva el dross para mí del dross porque dice el jurado que quieras contar que el chimba el que no también 5 4 3 2 1 y dross se lleva a esta batalla si la verdad que si de primera en la vía del filo ahora creo que la réplica es clara del dross así que bueno batalla entretenida ya creo que podemos escribir que filósofo tiene nivel en terreno internacional porque no es que sólo haya plantado cara al dross creo que de primera le podría incluso haber ganado así que bueno finalmente se la lleva a dross anecdótico un poco el veredicto más allá yo creo que esto es para darle un poco de exposición a la liga de caos frister colombia al propio país al propio filo así que bastante guay que hagan este tipo de cosas nada más si te ha gustado deja un like comenta suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo se despide rodrigo que estaba paz y y y y y y y Gracias por ver el video.